¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gusta hacer nada. No me gusta hacerle dinero no me gusta. Mi amor me va a querer hacerle dinero. No se me gusta. Mi amor... Me está la foto. ¡Chau! ¿Chau? ¿Puedes decirle que lamiere de usted? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué qué estás diciendo? ¿Cómo te enseñar lo que te enseñe a ti? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te enseñar a ti? No me gusta, no me gusta ni. Me gusta mi. No me gusta. No me gusta. Mi amor. Mi granito, mi granito. ¿Qué? ¿Qué te gusta a ti? No te gusta a ti. ¿Qué te gusta a ti? Me gusta. ¿Qué te gusta a ti? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.